Hola a todos, este es una breve línea de tiempo acerca de 4chan, este sitio que ha causado furor y gran controversia en el mundo de la internet. Comencemos con la pregunta más básica. ¿Qué es 4chan? 4chan es un imagen board americano. Esto es un tipo de foro de internet donde todo gira alrededor de la publicación de imágenes. Este tipo de foros tiene su origen en Japón, donde reciben el nombre de Yotsuba que literalmente significa 4 hojas. También se le suele llamar Chan, abreviatura de Chanel. Si juntamos ambas cosas entendemos tanto el nombre como el símbolo de 4chan. Hay que reseñar que este tipo de foros son ilegales en algunos estados de Estados Unidos por su contenido Lolicon, Shota y demás, por lo que los servidores están alojados en Japón. Una de las claves del éxito de esta página es el anonimato. A diferencia de la mayoría de foros o comunidades de internet, aquí no hace falta registrarse para escribir o crear temas. El anonimato es base y ley en 4chan, la falta de un nick reconocible da una sensación de libertad que es la que ha hecho de este imagen board es más popular del mundo. Otra característica es que los temas no permanecen en la web como en otros foros, sino que tienen una vida media de 15 minutos. Luego se destruyen sin dejar rastro alguno. En 4chan hay varias categorías. La más conocida es barra de barra, el equivalente a la sección general y donde se concentra el 70% de la actividad del fio. Pero 4chan es más que barra de barra. Hay secciones para deportes, manga barra de barra, fotografía barra P barra o incluso armas barra K barra. Esta página fue creada el 1 de octubre del 2003 por Christopher Pogole, o mod como se le conoce en internet, cuando este tenía 15 años. Quizás te suene porque ha sido elegida la persona más influyente por la edición virtual de la revista Time. En resumen, 4chan es un imagen board, con varias categorías y creado por un quinceañero hace unos 7 años. Y en cuanto a números es el 2foro mundial, con 561 millones de temas y millones de usuarios de todo el mundo. Bien ahora pasemos al siguiente punto ¿Quiénes son esos millones de personas que lo frecuentan? 4chan tiene unos 7 millones de usuarios, la mayoría jóvenes masculinos de entre 18 y 24 años. En cuanto a la nacionalidad algo más de la mitad son norteamericanos, mientras la otra mitad en una mezcla de ingleses, canadienses, alemanes y europeos en general. Un 1,2% son españoles. Se ha calificado de muchas formas a estas personas, desde lunáticos pervertidos a ciberjusticieros, pero la realidad es más simple. La mayoría son jóvenes, que encuentran en 4chan un sitio donde desahogarse de forma anónima, donde el humor negro no está mal visto y la mayor barbaridad es vista con normalidad. Es un sitio muy negro debido a las bromas o troleadas que suelen ocurrir, una de ellas es la de Mitchell Henderson, el primer héroe. Mitchell era un chaval de 14 años residente en Estados Unidos. Y digo era porque se suicidó, aunque el motivo del suicidio es cuanto menos extraño. El 20 de abril del 2006, Mitch cogió un arma y se pegó un tiro con un rifle del calibre 22 en la habitación de sus padres. Y sus compañeros de clase y amigos tuvieron la idea de crearle un tributo en MySpace, una página dedicada a recordarle y enviar mensajes de apoyo. Mensajes con abundantes faltas de ortografía. Y aquí es donde entra 4chan, ya que esa página junto con la historia llegó a un 4chanero y decidió publicarla en barra b barra. La reacción no se hizo esperar. Empezaron a extender sus montajes fotográficos con la cara de Mitchell, que pasó a ser conocido como anero. Hay que decir que en la actualidad aún se usa este término en 4chan cuando sale alguna noticia de suicidio o alguien escribe amenazando con hacerlo. Otro caso es el de una chica que les prometió a los 4chaneros que enseñaría las tetas si le ayudaban en algo. Todavía no sé lo que es. Pues le ayudaron y a la niña solo se le ocurre postear este voto. Resumiendo, les viene a decir que se jodan, que les ha timado y que no piensa enseñar las tetas ni nada que se le parezca. Y la ira de 4chan no conoce límites y son muchos. En menos de lo que se tarda en escribir esto, ya conocen su nombre, sus apellidos, el de sus padres, su teléfono, donde vive, el trabajo de sus padres, su facebook, su twitter y absolutamente todo lo que hay que saber sobre ella. Y empieza el ataque masivo. Suave suave, le hackean el twitter y el facebook, creo que su twitter sigue activo poniendo cada x minutos me encanta comérsela a mi padre y cosas por el estilo. Su siguiente idea es empezar a mandarle pizzas, comida china, bomberos y policía a su casa hasta que a ciertas horas de la noche ningún restaurante de la ciudad quiere mandar nada a ese lugar, ni ningún bombero tiene intención de acercarse allí para nada. Mandan a todos sus amigos y familiares fotos de ella fumando porros, cuando ella se reía de que jamás le pillarían que se droga. Empiezan las llamadas con amenazas de muerte a su casa y están colgadas por youtube. Quieren llenar un coche de droga y decir que es suyo. Descubren que la chavala que tiene 17 años se va a África al día siguiente, saben el vuelo, y empiezan las llamadas al aeropuerto de Nueva York, empieza la auténtica chaladura y han conseguido, mediante avisos de bombas falsos, una maleta, una mentira sobre que ella va cargada de droga, y sabe Dios que más, que evacuen la terminal 1 del JFK entera y el vuelo no salga. Jodiendo de paso a más de 400 personas. En fin 4chan alberga una vasta cantidad de historias la cual uno puede llegar a asombrarse y ver lo oscuro que es este portal. Poca gente sabe cómo participar y sobre todo de la variedad de temas de los que se habla. Espero que les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse y darle manito arriba. Salud.